Contribución didáctica a la docencia de la electrónica industrial, fuentes de alimentación conmutada. Este es el primer vídeo podcast del que se compone el estudio que realizaremos. Bloque 1. Necesidad de utilización de una fuente de alimentación conmutada. Los objetivos de este bloque serán los siguientes. Acercar al alumno de manera global a la fuente de alimentación para que tengan un primer contacto suave. En segundo lugar, se dará conocer las nociones básicas sobre el funcionamiento de la fuente de alimentación conmutada para luego mostrar el por qué es necesario su uso, siendo útil para alumnos no tan solo de electrónica. Para cumplir estos objetivos, desarrollaremos los siguientes puntos. Necesidad del uso de fuentes de alimentación conmutada en diversos equipos electrónicos. Definición de una fuente de alimentación conmutada. Aplicaciones reales. Realizaremos una comparación de fuentes de alimentación conmutada con fuentes de alimentación lineales y, por último, repasaremos las ventajas e inconvenientes de su utilización. Por regla general, la mayoría de equipos electrónicos necesitan estar alimentados mediante tensiones continuas adaptadas para obtener de ellos un correcto funcionamiento. En algunos casos se utilizan baterías, pero su rápido agotamiento y su elevado coste hacen de la conexión a red de los circuitos algo necesario. Encontramos en los ordenadores portátiles un ejemplo concreto. Por tanto, se impone la necesidad de utilizar fuentes primarias de energía dependientes de las tensiones alternas de la red, como son las fuentes de alimentación conmutadas. Definimos una fuente de alimentación conmutada como Todo aquel sistema de alimentación cuyos componentes activos trabajan en régimen de conmutación, generando, por tanto, una señal variable con el tiempo. Esta señal se adapta dependiendo de la energía demandada. Las fuentes de alimentación conmutadas son las encargadas de transformar la energía eléctrica alterna, por ejemplo, la proporcionada por la red, en corriente continua. Aquí vemos un ejemplo a grandes rasgos de lo que sería una fuente de alimentación, con un voltaje de entrada VS, un interruptor controlado mediante la técnica PWM o modulación por ancho de pulso, y la carga. Teóricamente, estos sistemas absorben energía únicamente cuando está requerida por el circuito de utilización, y siempre en la cantidad solicitada por dicho circuito. Las tensiones de salida, teniendo en cuenta la idealidad de los componentes, tan solo dependerán del ciclo de trabajo, reduciéndose así al control del circuito a la regulación del elemento que ejerce el interruptor. Como podemos observar a continuación, vemos cómo varía la tensión media U a VG dependiendo del ciclo de trabajo con que funcione el elemento que ejerce el interruptor. Ahí vemos cómo aumenta y aumenta la tensión media de salida. Así es, a grandes rasgos, cómo funciona una fuente de alimentación conmutada, controlando el ancho de pulso. Los campos en los que estos sistemas encuentran aplicación son cada vez más amplios. Entre los ejemplos de utilización más importantes, podemos encontrar la maquinaria industrial, ordenadores, periféricos, y, en general, todos aquellos sistemas que requieran un elevado consumo de energía, como el caso de este tranvía, que mediante un circuito chopper, consigue alimentar la gran demanda de energía para funcionar. Seguidamente, se comparan las principales características a tener en cuenta a la hora de la elección del tipo de fuente de alimentación que se utilizará. El rendimiento de la fuente de alimentación conmutada es mucho mayor, puesto que una fuente lineal regula el voltaje o la corriente de la salida, disipando el exceso de energía como calor, lo cual es ineficaz. Una fuente conmutada usa la señal de control para variar el ancho de pulso, tomando de la alimentación solamente la energía requerida por la carga. En todas las topologías de este tipo de fuentes, el elemento de paso, comúnmente un transistor, trabaja en combinación. En cuanto a tamaño y peso, las fuentes de alimentación lineales utilizan un transformador de baja frecuencia. Este es varias veces más grande y más pesado que un transformador de fuente conmutada. La tendencia de diseño es de utilizar frecuencias cada vez más altas, mientras que los transistores lo permitan, para disminuir el tamaño de los componentes pasivos. La complejidad en una fuente conmutada es mayor que en una lineal, puesto que se pueden generar múltiples voltajes a partir del mismo núcleo del transformador. El control por ancho de pulso requiere de circuitos de mayor complejidad para evitar las dificultades que presenta la regulación de carga. Respecto al voltaje de salida, las fuentes de alimentación lineales reúnan la salida usando un voltaje más alto en las etapas previas, para luego disipar energía como calor, produciendo un voltaje más bajo, ahora regulado. Esta caída de voltaje es necesaria y no puede ser eliminada mejorando el diseño. Las fuentes conmutadas pueden producir voltajes de salida que son más bajos que el voltaje de entrada, más altos e incluso inversos al voltaje de entrada, haciéndolos versátiles y más adaptables al voltaje de entrada variable. En cuanto a perturbaciones, cabe decir que debido a las altas frecuencias con las que trabajan las fuentes conmutadas, tenemos que tener presente siempre el hecho de proteger el circuito para que no existan interferencias mediante el uso de filtros o redes nubes. Las lineales, en cambio, no presentan este tipo de problema. Del uso de diferentes frecuencias se deriva también el ruido acústico. Al operar sobre el ancho audible por el humano, no se escucha nada en las conmutadas, hecho que no ocurre en las lineales, las cuales el ruido es perceptible por el humano, llegando a resultar incluso molesto. El rizado de salida respecto a la tensión en las conmutadas suele ser del orden del 1%, mientras que en las lineales es del 0,1%. Este hecho se deriva del tamaño de los componentes usados en su diseño, aunque la diferencia se compensa con las demás características. Teniendo en cuenta la tabla anterior, podemos sintetizar las ventajas e inconvenientes del uso de fuentes de alimentación conmutadas. Entre las ventajas encontramos el rendimiento, el tamaño y por tanto el calentamiento. Pero sin duda el hecho más importante es la necesidad de su uso en aplicaciones de alto consumo. Por otro lado, cabe destacar que tienen una respuesta más lenta, que a altas frecuencias emiten radiaciones electromagnéticas, tienen un mayor coste y resultan más complejas. Aquí pueden observar la bibliografía utilizada junto con los derechos de utilización de las imágenes que contienen las diapositivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!